Hola que tal, bienvenidos al curso de electrónica automotriz bienvenidos, mi nombre es Henry Sochipiltecal, los estaré acompañando durante este curso, en por lo menos 4 meses, tendremos una producción aproximada de 20 videos en los que ustedes van a ver tema por tema de los que hay habrá temas que duren un poquito más, otros menos, así que estén pendientes en los videos y haré algunas preguntas que ustedes tendrán que estar respondiendo abajo aquí en los comentarios bienvenidos al curso y siéntase con la confianza de preguntar cualquier cosa como lo comenté, bienvenidos a todos los de la Universidad Politécnica de Tlaxcala de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices el primer tema que vamos a ver son los principios básicos de los sistemas digitales todas estas presentaciones están basadas en el libro de Digital Design with the CPLD Application and VHDL, escrito por Robert Cadwick para mi se me hace interesante esta parte y iniciamos a lo largo de este primer bloque veremos por lo menos 4 bloques el primer bloque tiene que ver con electrónica combinacional el siguiente bloque con electrónica secuencial el tercero con sensores y actuadores el cuarto tiene que ver con toda la parte de EQS de las computadoras los sistemas automotrices todo va a estar ligado al sistema automotriz electrónico entonces el primero dentro de la electrónica combinacional vamos a ver principios básicos de los sistemas digitales funciones lógicas y compuertas álgebra booleana y lógica combinacional y finalmente estaremos viendo funciones lógicas combinacionales entonces este bloque es combinacional y después veremos el secuencial ok, objetivos pues vamos en este a describir las diferencias entre lo analógico y lo digital hay que entender el concepto de entre niveles altos y bajos explicar el principio y posición de los números del sistema numérico vamos a ver cómo trasladamos los altos y bajos a números binarios vamos a distinguir entre el bit más significativo y el menos significativo vamos a describir la diferencia entre una forma periódica una forma periódica y un pulso y vamos a calcular la frecuencia, el periodo, la duración del ciclo y el periodo digital de la forma del también vamos a calcular el ancho, el tiempo de subida el tiempo de bajada y el pulso digital entonces esto es lo que vamos a ver en este video para empezar la electrónica digital es totalmente necesaria dentro de un automóvil porque uno de los grandes avances de los automóviles son el uso de los sensores para poder responder a cada uno de los fenómenos mecánicos los elementos electromecánicos térmicos que existen dentro del carro es necesario medirlos y se miden a través de los sensores entonces para poder ¿cómo se llama? obtener una respuesta a esa medición de los fenómenos entonces nosotros lo que hacemos es propiamente utilizar un sensor y ese sensor nos va a dar una señal eléctrica que nosotros podemos utilizar para modificar ya sea la parte mecánica, la parte eléctrica, térmica, magnética, química de lo que hay dentro del carro entonces digamos que es una de las principales necesidades del carro el hecho de los sensores y para poder procesar bien esas señales de los sensores utilizamos la electrónica digital y aquí tenemos varios tipos de sensores que van dentro del carro podemos observar como simple vista voy a cambiar a puntero láser podemos observar por ejemplo que queremos ver si la puerta está bien cerrada las ventanas, etc pero también necesitamos ver por ejemplo cómo está el pedal de la aceleración en qué posición se encuentra para poder enviar el combustible dentro del automóvil pero también necesitamos saber cómo está el alternador cómo está la parte de carga del automóvil de carga de la batería y así cada una de las partes del automóvil tendrán que llevar sensores y nosotros necesitamos saber qué está pasando con cada uno de los sensores qué están midiendo en el 2016 que ustedes podrán observar que puse estas laminillas cuando las inicié había entre 20 y 50 EQs para que les dé yo una idea más o menos un EQ es una computadora electrónica que llevan los carros imagínense en el 2016 un carro llevaba alrededor de entre 50 y 20 entonces ya más o menos vislumbrábamos que un carro debería estar así súper alambrado y que en algunas ciertas partes aquí en azulito podemos ver deberían estar las EQs que son propiamente microcomputadoras a bordo del automóvil para leer y tomar decisiones de acuerdo a lo que mide licencia ¿no? entonces eso es lo que pasa el día de hoy en el 2020 a pesar de lo que está sucediendo pasa de 20 a 50 EQs por carro a 150 EQs por carro ¿no? entonces vean ustedes que aquí hay unos poquitos sistemas hay unos poquitos EQs y vean ustedes acá que esto ya tiene una cantidad enorme de EQs ¿no? la EQ se ha vuelto mucho más económica pero el carro ahora necesita más EQs ¿no? y vean que esta gráfica dice que del 2018 al 2030 va a haber un crecimiento de casi 100 billones de pesos en el uso de las EQs o en el desarrollo e implementación de un carro de las EQs entonces no solamente las EQs son las que están modificándose sino también todo lo que interconecta a las EQs en este caso vamos a ver que existirán CAN BUS ¿no? este alambres que llevan los grandes datos de un lado a otro a velocidades muy rápidas también va a haber el IN BUS ¿no? pueden ver en amarillito el IN BUS el ASR BUS ¿no? y el Flex Ray BUS entonces si ustedes han tenido oportunidad de estudiar un poquito lo que es arquitectura de computadoras podrán observar que un carro realmente va teniendo cara a un procesador de esos que tienen nuestras computadoras con una cantidad enorme de dispositivos internos pero también con una cantidad enorme de autopistas de datos de información que van y vienen dentro del carro ¿no? entonces este ¿cómo se llama? pero vean la fecha es 2015 entonces imagínense de qué tamaño está alambrado un carro en el 2020 estas son algunas de las partes importantes vuelvo a comentar una referencia viejita y pues vean ustedes por lo menos en ese tiempo en el 2016 cuántos sensores había dentro de un carro sencillo ¿no? había sensores en el motor de transmisión sensores de seguridad sensores de confort por lo menos deben traen estos los carros ¿no? entonces es muy importante el uso de la electrónica para leer y hacer decisiones a partir de los sensores entonces aquí les presento una EQ es una computadora para los automóviles y ustedes podrán ver que pues propiamente lo que conecta la EQ por un lado como entrada son todos los sensores la alimentación ¿no? y de la salida pues ya va la parte de control lo que va a actuar en caso de que suceda algo aquí con los sensores va a actuar ¿no? entonces más o menos es esto una EQ una computadora de automotriz le llegan por un lado entradas y los sensores y por otro lado salidas hacia los actuadores hacia lo que se va a modificar entonces realmente una EQ viene siendo una unidad de control en la que internamente tiene un microcontrolador ya veremos que es un microcontrolador en donde entran todas las señales eléctricas ¿no? de todo tipo vean ustedes que no todas son iguales las señales eléctricas aquí hay una en forma de escalón una en forma de rampita una forma de dientes de sierra su alimentación todo eso se lee se toma decisiones a través del microcontrolador aquí podemos observar que existe el CAN que es la interfaz ¿no? que comunica con otros o sea que mientras eso está llegando también está llegando comunicación y estamos enviando comunicación y lo enviamos hacia elementos actuadores aquí hay unas etapas de potencia y también se envían a diagnósticos ¿no? entonces propiamente eso es lo que está funcionando internamente de una EQ no es nuestra intención ver la EQ nada más es un repaso así muy rápido ¿no? entonces vean aquí desarmamos una EQ de una Toyota Prius de su módulo de Airbag este y vean que pues tiene muchas entradas muchas salidas aquí están pero también tenemos muchos microprocesadores que hacen muchas funciones ¿eh? entonces aparte de que hay otras piezas que van están puestas para el desempeño por ejemplo en esta del Airbag ¿no? lo que tenemos nosotros es este pues propiamente un acelerómetro en X un acelerómetro en Y un CPU con memoria de 32 bits ¿no? propiamente ya es un microcontrolador que anda por aquí adentro un controlador de voltaje ¿no? este un disparador de en caso de impacto un una memoria EEPROM para ir guardando información de 256 bytes entonces pues propiamente es una computadora que está nada más exclusivamente para el Airbag ¿ok? entonces ya que vimos todo esto lo que nos queda es pues propiamente ver cómo lo vamos a conectar ¿no? ¿por qué la electrónica es importante? ¿por qué tenemos que aprender este módulo para la parte electrónica? entonces lo primero que vamos a hacer es los principios básicos de los sistemas digitales es el primer tema y pues este los sistemas digitales nosotros ya los conocemos ustedes que han vivido en una época bastante bastante bonita donde todo es brutalmente fácil pues propiamente tienen dispositivos electrónicos muy avanzados en donde su principal componente es un microprocesador y se utilizan a través de un hardware ¿no? que son las piezas que se pueden tocar y un software a partir de lo que es la programación ok ¿cuál la diferencia entre porque existen dos electrónicas es decir existe una electrónica analógica y existe una electrónica digital ¿no? van a ver ustedes esos dos términos la electrónica analógica pues vamos a ver ¿no? este dice que tiene que ver algo este ¿qué onda? ¿cuál es mejor digital? la lógica bueno para ello lo primero que vamos a ver es ¿qué es un fenómeno continuo? entonces dice que un fenómeno continuo son una serie de valores consecutivos que no cambian con el tiempo o el cambio no es tan brusco ¿no? el discreto dice que hay segmentos son piezas con valores discontinuos que van cambiando ¿no? y por otro lado nos dicen que lo análogo es es como se representa la como se presenta la naturaleza la naturaleza como temperatura velocidad voltaje etcétera se presenta a través de una forma analógica es decir que los valores están muy pegados continuamente en el tiempo por ejemplo no puedes tener una temperatura de 20 grados en el ambiente y después al segundo tienes una temperatura de 0 no sé si me dejo explicar entonces análogo quiere decir que vas en una temperatura de 20 20.1 20.2 20.3 así hasta llegar a un rango de temperatura a lo mejor hasta 23 grados ¿no? pero va a pasar mucho tiempo y por la parte digital dice que la parte digital es propiamente la representación de números binarios ¿no? o sea esa es la parte más importante y que se representa con ondas discretas ¿no? de valores discretos nada más hay dos valores el valor 0 y el 1 este ok aquí tengo dos ¿cómo se llama? dos cuadrantes en donde un cuadrante dice que qué cosa es discreto y en otro cuadrante qué cosa es continuo esto es importante que pongamos la diferencia entre discreto y continuo porque muchas señales de los sensores nos llegarán en forma discreta y muchas señales nos llegarán en forma continua ¿no? entonces por ejemplo dice discreto ¿qué es cosa discreta? ah son los boletos que tú compras para un concierto o sea hay un boleto hay dos boletos tres boletos cuatro boletos o cuando tú pagas algo y dices bueno pues tengo que pagar cincuenta pesos pero voy dando monedas de a diez pesos ¿no? es discreto una moneda otra moneda otra moneda son valores discretos ¿no? ¿cuál sería la diferencia entre discreto y continuo? ah continuo es cuando por ejemplo quieres ver la temperatura dentro de un carro con un tiempo pues muy difícilmente va a tener cambios así muy disparados ¿no? con el tiempo ¿qué otra puede ser un valor continuo? ah el volumen del agua en una alberca cuando nosotros la descargamos con una cuando la abrimos la llave para descargarla realmente no se va a vaciar de un solo trancaso va a haber muchísimos valores de este del volumen de la de la alberca ¿no? ¿qué otro más? ah la velocidad ¿no? la velocidad con que este alguien se mueve también es un valor continuo ¿no? de repente está en cero y de repente está a 25 kilómetros este más allá ¿no? entonces va incrementándose la velocidad entonces no sé si puedan observar la cuestión de discreto y continuo me gustaría que en la parte de comentarios me digan para ustedes un fenómeno discreto que mide el carro ¿no? un sensor que esté midiendo cosas discretas y una cosa que el sensor esté midiendo cosas continuas al interior del carro ¿no? bueno aquí tenemos otro cuadrante donde lo observamos en forma de gráfica vean que los discretos son puntos ¿no? puntos en el tiempo este y lo continuo son líneas que no se cortan líneas que pueden tener diferente forma pero no se cortan no están entrecortadas ¿no? para hacer el ejemplo un poquito más práctico aquí le estoy poniendo que cuando una llave gotea realmente cada gotita es un un valor discreto ¿no? una gota cae otra gota pero cuando se abre de chorro la llave entonces ¿qué será esto? será ¿sigue siendo discreto? o tendrá naturaleza continua para ello les traje un video déjenme quitar esta parte para que pueda yo este poner el video aquí debe estar pero no aparece entonces déjenme quitar este ahí está vamos a ver el video y se los voy a adelantar en esta parte ahí tenemos propiamente está goteando pero podemos contar cuántas gotas van cayendo ¿no? va una, dos, tres, cuatro ah ¿cuántas gotas hay acá? creo que esto es discreto y esto puede ser continuo ¿no? y lo presenta aquí ¿no? o sea cada gotita ahí pasa un tiempo vean que aquí hay un tiempo donde no existe gota por eso podemos contar entre una y otra gota aquí no podemos contar el tiempo entre una gota y otra gota porque sale de chorro entonces este fenómeno si esto es discreto que podemos contar una gota por otra gota ¿esto qué sería? por favor en comentarios los escucho para que me digan ¿qué sería esto? ¿no? pónganme en la llave ¿será continuo? y bueno seguimos ¿no? ya vimos lo que es discreto lo que es continuo para la parte de de digital y análogo también existen diferencias casi semejantes valga la expresión por ejemplo para una señal analógica nosotros para medir la temperatura utilizamos un termómetro de mercurio ¿no? ese termómetro de mercurio tiene una escala muy grande en donde pueden cambiar sus valores y interpretar esos valores puede ser muy complicado cuando es un termómetro digital normalmente nos los pone muy claro el valor 31.4 31.2 pero son discretos ese valor es discreto aquí este valor es continuo es decir puede estar cambiando en el tiempo aquí una vez que nos da el valor va a pasar un tiempo un segundo y a lo mejor nos muestra el valor acá siempre nos está presentando el valor actual ¿no? ¿por qué utilizamos entonces por qué nos pasamos a lo digital si los mejores valores se dan en la cuestión analógica? es cierto por ejemplo ustedes son muy jóvenes pero nosotros los que ya tenemos nuestros años nuestras músicas las grabábamos en forma analógica en unos llamados cassettes ¿no? este había una cinta magnética que grababa toda nuestra música este dentro de este cassette ¿no? ¿cuántas canciones le cabía a este cassette? seis de un lado seis de otro este doce canciones ¿no? si querías ir de una canción a otra tendrías que estar reembobinando este hasta atinarle ¿no? cuando ustedes en este momento en forma digital pueden tener esta memoria ya está viejonada pero pueden tener este una memoria SD mínimo de un giga ¿no? o sea y un giga es poco entonces un giga ¿cuántas canciones te te sirven o cuántas canciones tienen? por decir un caso cinco mil siete mil canciones contra doce canciones que tenía el cassette con el tamaño casi de una moneda contra el tamaño de un teléfono de un teléfono actual ahí ven ustedes la diferencia entre la ventaja del análogo contra lo digital entonces regresando si vemos esta gráfica nos da muchos valores no se entrecortan por lo tanto esta señal la consideramos analógica cuando los valores están en el tiempo entrecortados en el tiempo aunque ustedes ven que es la misma gráfica pero están entrecortados con el tiempo esto se vuelve digital ¿no? es discreto esto es discreto y esto es continuo ¿va? ahora la pregunta del millón que también quiero que me comenten allá abajito en los comentarios ¿qué es mejor en cuestión de sonido? ¿los aparatos digitales o los aparatos analógicos? veamos dos ejemplos por ejemplo en el primero lo que yo tengo es un un micrófono ¿no? que pasa una señal analógica dependiendo de la voz de la persona le vamos a poner aquí el puntero láser llega la voz de la persona entra al micrófono hay un sonido se representa en forma de onda continua ¿no? llega un amplificador lo pone muy muy alto y la bocina lo reproduce ¿no? lo reproduce casi al mismo modelo que está aquí ¿no? porque lo único que hizo es amplificarlo ahora ¿qué pasa si yo en lugar de un micrófono pongo un CD? bueno si yo pongo un CD en el CCD toda la información que tiene la tiene en forma digital y ahora lo que tengo que hacer es poner un convertidor de digital a analógico y una vez que tenga yo lo analógico entonces ya lo amplifico la pregunta es ¿cuál es mejor? lo analógico o lo digital y lo segundo ¿qué se escucha mejor? ¿se escucha mejor todo analógico o se escucha mejor de forma digital? esto entraría a debate no es tan fácil expresarlo o comentarlo tienen que que ver un poquito esta parte ¿no? bueno también así como está en la parte del sonido también en la parte del tiempo ¿no? en la parte del tiempo si tú tienes un reloj de este tipo te va a dar una un tiempo una medición de tiempo analógico ¿no? porque normalmente cuando los relojes son de cuerda no se ve el movimiento del cambio de manecilla del minutero se mueve tan tan continuo que no puedes verlo sin embargo cuando tú tienes un reloj digital es muy fácil verlo ¿no? o sea el valor lo tienes así de inmediato 8.32 este pero te lo está dando en un tiempo determinado es decir el reloj te da una lectura cada minuto el reloj electrónico por eso decimos que aquí te da la lectura aquí no te la da aquí te da la lectura aquí no te la da aquí te da la lectura pero el reloj analógico siempre te está dando la lectura ¿cuál es mejor? un reloj digital un reloj analógico ¿ok? ya entrando en tema entonces vamos a ver los niveles digitales los niveles digitales tenemos este se utilizan para poder representar el estado digital de una señal entonces podemos ver por ejemplo que hay estados lógicos altos o lógica 1 podemos ver aquí que en la parte alta le vamos a llamar lógica alta o 1 que va de los 2 a los 5 volts y la lógica baja o 0 que va de los 0 a los 8 entonces alto tenemos en la parte de arriba ¿no? es 1 y bajo que es este 0 está en la parte baja entonces también tenemos una lógica positiva que dice cuando un sistema el bajo es representado de forma de número binario 0 y para lo alto como 1 a ver lógica positiva significa bajo 0 alto 1 lógica negativa es lo inverso ¿no? cuando está bajo se representa común y cuando está alto se representa en 0 ¿por qué está así? en algunos sistemas digitales lo utilizaremos ¿no? y acá vean algo interesante aquí ya tengo señales digitales y aquí ya puedo yo observar que van pasando de 0 a 1 0 a 1 0 a 1 pero en la siguiente gráfica veo que tarda más tiempo en 0 tarda más tiempo en 1 y aquí en esta siguiente gráfica veo que tarda muy poquito en 1 y en 0 está más en caso contrario en la siguiente gráfica el 0 es muy corto pero el 1 es más largo entonces yo puedo poner una serie de valores y los puedo graficar de acuerdo a como yo los quiera ¿no? hay que observar que cada gráfica también puede ser representada por una función matemática todo esto de la gráfica transcurre en el tiempo ¿ok? entonces ahora vamos a ver qué sería un número un sistema de número binario pues un sistema de número binario lo que realmente nos representa es qué está sucediendo en el dispositivo ¿no? nosotros tenemos un 0 pues es que está apagado cuando un 1 está prendido un 0 está apagado cuando un 1 está prendido ah entonces significa que cuando tengo 0, 1, 0, 1 por lo menos dos dispositivos están en alto o están encendidos ¿no? entonces el sistema numérico binario utiliza dos valores 0 y 1 para expresarse ¿no? la posición notacional de los números binarios es muy importante porque no es lo mismo decir el bit más significativo aquí es 0 y el menos significativo es 1 que decir que este sea el más significativo que el menos significativo porque entonces confundirías cómo está conectado el dispositivo electrónico ¿no? entonces la posición notacional de donde pongamos el número tiene mucho que ver y sí importa entonces aquí lo que nos dice es hay que calcular la equivalencia decimal del número binario 10 10 el número binario 1, 1 y el número binario 10, 0, 1, 0 ¿cómo le hacemos? pues es muy fácil este tomamos en cuenta la posición esta es la posición 0 la posición 1 posición 2 posición 3 lo mismo aquí posición 0 posición 1 posición 2 mismo acá posición 1 posición 0 posición 1 posición 2 3 y posición 4 entonces cuando yo sé que esta es la posición 0 y tiene el valor 0 lo que hago es el valor es 0 en la posición 0 el valor 1 en la posición 1 el valor 0 en la posición 2 y el valor 1 en la posición 3 ¿por qué va a este 2? porque estamos hablando de números binarios es decir dos números base 2 significa que lo único que tengo que hacer es hacer mi operación 2 a la 0 va a ser 1 por 0 2 a la 1 va a ser 2 por este 1 2 a la 2 va a ser 4 por 0 y 2 a la 3 es 8 por 1 es decir realmente me interesan los valores en donde tenga unos ¿no? porque las que tengan ceros se va a hacer 0 por lo tanto 8 y 2 son 10 ¿no? esta es la forma de calcular las equivalencias entre binarios a decimales muy sencillo lo que les comentaba de entradas binarias tenemos que saber cuál es el más el bit más significativo y cuál es el bit menos significativo ¿no? entonces tenemos esto es lo que ven acá ustedes se llama tabla de verdad en donde la tabla de verdad tiene niveles lógicos L de low H de high que también se representa como valores binarios por ejemplo L low es low es abajo abajo es 0 este low es abajo abajo es 0 pero acá tengo debajo de este rosita tengo un high que significa high es 1 ¿no? y vean que la combinación de todos ellos me va a dar valores que va a ser 0 0 0 0 0 1 0 1 0 que va correspondiendo a una numeración equivalente en forma decimal es decir cuando yo tengo todos los ceros esto equivale a 0 cuando tengo dos ceros y un 1 esto equivale a 1 ahora ¿cuál es el bit menos significativo? el que está a la derecha el bit más significativo es el que está a la izquierda ¿vale? entonces abusados con esta parte eh formas de onda digitales son series de unos y ceros las vimos hace un ratito entonces cuando veamos highs estarán en la parte alta ¿no? cuando veamos lows estarán en la parte baja ¿no? entonces el periodo el periodo es el tiempo que pasa entre un high y un low o entre un alto y un bajo y esto se mide en segundos por ejemplo el periodo de esta señal es más corto que el periodo de esta ¿no? y es mucho más corto que esta y este es muy largo ¿no? muy largo el periodo ambos tienen 0 y 1 pero el tiempo en que pasa entre 0 y 1 quiere decir que el periodo es más grande también podemos calcular la frecuencia la frecuencia tiene que ver por el número de veces por segundo que una forma de una forma de onda se repite y su fórmula es frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo ¿no? entonces con eso encontramos tenemos un tiempo en alto en lo que dura el tiempo la señal cuando está en 1 y tiempo en bajo cuando está en 0 ¿no? todo eso se mide en segundos duración del ciclo es una fracción total del periodo una fracción del total del periodo de una forma de onda en el estado alto ¿no? entonces duración del ciclo va a ser igual el tiempo en alto entre el entre el periodo por 100 por 100 ¿no? y ya encontramos entonces por ejemplo aquí estamos haciendo un ejemplo más clarito esta señal aquí podemos ver que en la parte de aquí es tiempo en alto ¿no? o tiempo en on y tiempo en bajo o tiempo en off o sea aquí es tiempo en 1 tiempo en 0 y ustedes pueden ver por ejemplo que este es más corto con respecto de este por ejemplo es 3 veces más ¿no? entonces pues nosotros hacemos el cálculo entonces decimos tiempo en alto ¿cuánto dura? ah pues dura un 25% entre todo el periodo por 100 a es un cuarto por 100 esa es la duración del ciclo ¿no? y bueno aquí tengo varios ejemplos para que ustedes puedan hacer algunas pruebas me gustaría que lo hicieran en casa con su lápiz me enviaran una fotografía de ello y bueno seguimos tenemos formas de onda periódicas y formas de ondas periódicas las formas de onda periódicas es cuando pues de repente se le ocurre hay un pulso arriba hay un pulso abajo no puedes realmente encontrar un un orden ¿no? en esas en esas señales estas a su vez este pues propiamente aquí tengo ceros un uno ceros pueden representarse así de esta forma de esta forma también tú puedes dibujar la señal ¿no? entonces a ver veamos el inciso A es una señal periódica o aperiódica periódica quiere decir que se repite aperiódica es que no es posible encontrarle esa periodosidad veamos esta será periódica o aperiódica pues de simple vista no se ve pero cuando se grafica se observa que es aperiódica esta que tenemos acá ya se le ve cierto patrón cuando nosotros la graficamos o efectivamente esta es periódica se va repitiendo lo mismo que la siguiente y la siguiente bueno seguimos con definiciones definición de pulso es una variación momentánea de voltaje de un nivel lógico ¿no? y viceversa ¿no? o sea de alto hacia abajo bajo hacia alto amplitud es el instante de voltaje de la forma de onda normalmente usado como la media ¿no? la media de lo máximo o el pico de voltaje o el pulso entonces aquí tenemos otras definiciones más que es un edge que es un rigid edge que es un falling edge un leading edge treading edge rigid time y fall time ok ¿qué es un edge? edge dice que es la parte de la transición de un nivel a otro ok esto que vemos acá esto es un edge entonces es un edge positivo o sea un flanco positivo y hacia acá abajo es un flanco negativo aquí lo podemos ver y lo explican mejor aquí dicen que hay un rising o leading edge y aquí es un falling o treading edge entonces la amplitud es de lo que va desde el cero hasta donde sea el máximo pico de la señal ¿no? un ciclo de periodo es de un uno a un cero ¿no? es el tiempo que pasa ¿no? y es el la parte negativa y más o menos es lo que expresa esta gráfica siempre siempre ustedes van a estar observando que nosotros comentamos que el pulso es que pasa del cero al uno en forma momentánea normalmente lo vamos a expresar así un pulso así sin embargo sin embargo realmente el pulso se comporta ¿no? hay un tiempo de subida recordemos que en esta naturaleza nada va así de atrancazo claro el tiempo es muy corto pero hay un un tiempo de rampa de subida está aquí y también hay un tiempo de bajada entonces aunque nosotros nos vamos a referir como que esto es un pulso digital realmente es así pero cuando ustedes sean más avanzados y ya estén trabajando con señales digitales más precisas ya no simuladas sino en tiempo real y con aparatos digitales como el osciloscopio verán que el pulso realmente se comporta así o sea hay una subida como este pero tiene una serie de transiciones en la que trata de mantenerse con un voltaje y después cae y otra vez trata de mantenerse en cero ¿no? es como si fuera un resorte entonces esto es lo ideal es lo que vamos a aprender pero realmente pasa y sucede esto ¿no? entonces aquí ya tiene razón de ser el leading edge ¿no? y el falling edge ¿no? este impulso positivo y este impulso negativo bueno aquí nosotros podemos observar la amplitud ¿no? la amplitud de la señal que va de cero a cinco también cuál va a ser el ancho de pulso este cuál va a ser el tiempo de subida tiempo de bajada ¿no? lo podemos observar y bueno tendríamos que calcular este dada esta señal pues tenemos que calcular el pulso de subida pulso de bajada en cuánto en cuánto tiempo está en alto cuánto tiempo está en bajo este ok como resumen pues hemos visto las dos áreas importantes de la electrónica analógica y digital para la parte electrónica vimos cantidades digitales que representan valores discretos la lógica comentamos que utiliza niveles de voltaje llamados voltajes lógicos que se representan como números binarios cero y uno también vimos que el voltaje alto en un sistema digital se representa con uno y el bajo se representa con cero ¿no? este el alto se dice que es uno o high y el bajo low o cero también vimos que la lógica puede ser combinada con utilizando la matemática o los números binarios es decir los unos y ceros los puedo utilizar en forma binaria como números o los high y los high y low los altos y los bajos y que muy importante es la posición de los números que son base 2 este a la hora de hacer operaciones ¿no? también vimos este que lo que es el bit más significativo que es el que se encuentra a la izquierda y el bit menos significativo que se encuentra a la derecha ¿no? por ejemplo si ustedes tienen un número que es cero 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 uno el bit más significativo viene siendo un cero y el menos significativo es un uno pero si ustedes se confunden y lo hacen al revés en lugar de decir cero cero uno viene siendo como una operación de uno cero cero ¿no? entonces este el punto siete es una señal de onda este que pasa con el tiempo ¿no? puede ser periódica o aperiódica vimos formas de onda periódica y aperiódicas vimos que las formas de ondas periódicas pueden medirse por tiempo de ciclo tiempo en alto tiempo en bajo la frecuencia la duración del ciclo etcétera les pido que abajito me pongan cuál es la fórmula matemática de la frecuencia ¿no? y me digan cómo se calcula el periodo y también vimos que una forma de pulso normalmente se mide como tiempo de subida tiempo de bajada y algunos otros la bibliografía para este video es de Digital Electronics volumen 1 de John Morris de Electrónica Digital este de Gibson y por supuesto del CPLD Application and VHDL de Robert Dweck pues muchas gracias nos seguimos bien